La verdad que acá hay muchos chicos que se les vence el contrato y bueno, al hincha de acá decirle que para nosotros no sabemos qué vamos a hacer ha sido un orgullo vestir esta camiseta, pase lo que pase y bueno, después con este grupo de compañeros que la peleamos bastante solo todo el año que por ahí hay muchos que tenían cuatro amarillas y vinieron igual y se rompen el lomo para mí es un orgullo haber estado en este grupo la verdad que me voy muy contento con el grupo de jugadores que encontré acá Vos lo decías recién, hay que ver qué va a pasar con alguno de tus compañeros y hay que ver qué va a pasar con vos también, cuáles son las sensaciones y qué es el futuro tuyo Así es el fútbol, así es el fútbol, es lo que te digo nosotros tratamos de hacerlo mejor en todo el año después el hincha de Huracán dirá, si fuimos buenos, malos pero la verdad que los compañeros que tengo hoy tenían muchos cuatro amarillas igual vinieron, se rompieron el lomo, eso para mí es un orgullo haber estado en este grupo Diego Pozo salió a decir en la semana que tiene muchas ganas de volver a Huracán tiene intenciones de volver y que ya hubo un contacto con él ¿Vos cómo lo tomás? Que venga, no, que venga Acá lo único que pido a esta dirigencia es que valore lo que hicimos nosotros, nada más Yo no le pido que traigan a cinco días, que es lo que traigan, lo que quieran pero en todo el año no valoraron lo que hicimos nosotros, eso por ahí es lo que nos duele después la plata va bien en Nacional B, por ahí, ustedes pueden deber un mes, dos, que habla nosotros no tuvimos relación en todo el año, así que lo único que queda acá son los compañeros y estoy orgulloso de haber tenido este grupo Pero yo tengo bronca No, yo no tengo bronca, no, a esta altura no, me voy amargado, pues es lo que te digo Yo a mí me pueden pedir ayer, no tenemos para pagarte, aguante, no La viví siempre en Nacional B Yo lo que me voy con bronca es que nadie valora el esfuerzo que hicimos, nada más Pero siento en tus declaraciones que te estás escribiendo, Huracán No, 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 eso no tiene nada que ver a eso Eso terminó un año, después se verá qué hacen Vos me estás diciendo que por ahí vive un arquero que ya hablaron El fútbol es así, son negocios Negocios para mí, por ahí en otro lado Si bien el Pozo es un gran arquero, ojalá que le vaya bien con el turco Yo estoy grande para tener rencores, gracias a Dios pude atajar en un club que quiero mucho Como muchos de mis compañeros Y bueno, después lo que te digo, el hincha opinará si anduve bien, mal Eso queda a disposición del hincha Como hincha habrá cantado un poquito de bronca por no haber logrado el acento No, sí, bueno, esta es la ilusión, pero ¿quién te garantiza el fútbol? ¿Quién te garantiza que va a ser el fútbol? Sí, hubo equipos que anduvieron muy bien Nosotros, el error nuestro fue el año pasado Los primeros partidos que no, que no, que es un grupo nuevo y nos costó Pero luego esta campaña hicimos treinta y pico puntos La verdad que, bueno, dentro de todo se sumó No van a tener problemas con el promedio Así que eso es con el, estamos muy contentos